Presentamos 24 Tarde. Provocó un grave accidente en esta comuna. Fue detenido y será formalizado. Recordemos que este accidente involucró a más de 12 vehículos y dejó, lamentablemente, una mujer fallecida. Y en el ámbito internacional, Rusia acusó a Ucrania de intentar asesinar al presidente Vladimir Putin con un ataque de drones. Y en el fútbol, New Len se logró su primera victoria en la Copa Libertadores de América. No solamente en esta Copa, en su historia, en la Copa Libertadores de América. Ayer derrotó por 2 a 1 al AUCAS y hoy día las miradas estarán puestas dentro y fuera de la cancha en el Monumental cuando Colo Colo enfrente a Boca Juniors. Vamos con la información policial. Lo mencionábamos hace instantes. Murió, lamentablemente, la mujer de 68 años que estaba en riesgo vital tras el choque múltiple que involucró a nueve vehículos. Esto en Peñolén. Esta tarde, el conductor del camión pasará a control de detención. Fabián Collao con todas las informaciones de esta jornada. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Es una información que se confirmó en horas de esta mañana cuando había dos personas las cuales estaban bajo riesgo vital a través de esta situación, este grave accidente que ocurrió durante las últimas horas. De ayer en la comuna de Peñolén y la mujer de 68 años es quien sufrió las peores consecuencias. Lamentablemente, se confirmó su deceso hace pocas horas en un recinto hospitalario de la región metropolitana. ¿Cómo ocurrió todo esto? Fue pasar a las cuatro y media de la tarde de ayer cuando un camión que transportaba áridos iba transitando por la avenida Los Presidentes a la altura de Álvaro Casanova. Dobló por la primera, comenzó a descender y según el relato de la del conductor es que se le habrían cortado los frenos. Y es ahí cuando ocurre lo que ustedes están viendo en las imágenes de las cámaras de seguridad. A toda velocidad iba descendiendo, a toda velocidad iba en dirección hacia el poniente arrasando con cada uno de los vehículos que iban transitando por la avenida Los Presidentes la cual es bidireccional, es una pista hacia el oriente y es una pista hacia el poniente. Casi ningún auto se salvó de no haber sido tocado por este camión el cual dejó dos vehículos volcados además de otros siete automuebles con serios daños. ¿Y dónde terminó toda esta frenética bajada, frenético descenso del conductor del camión luego de chocar con un árbol que se encuentra a la altura de calle Acueducto a raíz de aquellos que quedó atrapado, incluso el chofer del camión por lo mismo gran cantidad de bomberos del cuerpo de voluntarios de Iñua se hicieron presentes en ese lugar con el fin de poder rescatar a los heridos incluso helicópteros de recintos asistenciales se llegaron para poder trasladar a las personas que estaban con lesiones de mayor gravedad. Hasta horas de la tarde de ayer se trataba de doce heridos los cuales tenían diversas lesiones de diversa consideración por lo mismo rápidamente se estuvo verificando hacia qué recintos hospitaleros podían ser trasladados a diversos de la región metropolitana donde todos los ojos estaban puestos en dos personas que estaban en delicado estado de salud. Estamos hablando de una mujer de 68 años y un niño de tres los cuales se estaban debatiendo entre la vida y la muerte. Lamentablemente esta mañana, como les decíamos al inicio de este despacho la mujer de 68 falleció producto de la gravedad de sus lesiones una información que ya fue confirmada por parte de las autoridades. Mientras tanto, el conductor del camión también terminó herido y fue trasladado hasta un recinto asistencial donde quedó como detenido. De hecho, en horas de esta tarde va a ser formalizado por su posible responsabilidad en medio de este accidente gigantesco que ocurrió en la comuna de Peñalolén. Los vecinos decían que llevan tiempo pidiendo a la municipalidad con cartas, con diversos poseros, que se prohíba el tránsito de vehículos de alto tonelaje como este que transportaba áridos porque es una vía muy angosta y que puede producir accidentes terribles, fatales como el que le estábamos mostrando. Vamos a revisar esas declaraciones. Sentimos el estruendo, como te dije, fue como una tremenda piedra que venía bajando. De hecho, una vecina dice que a la habitación de su hijo se movió como que si fuese un temblor. Me imaginaba ahora cuando venía caminando que hubiera estado porque vivo por acá cerca. Me imaginaba estar en el taco que había que recibió este camión y es un accidente increíble. O sea, ahora ese camión se le tiene que haber soltado a los frenos, me imagino yo, porque para venir con esa velocidad y a todos estos autos echárselo encima tiene que haber sido algo por el estilo. Terrible, terrible porque aquí igual pasa harto peatón, anda harta gente en bicicleta haciendo deporte. Entonces igual, bueno, fue un accidente en realidad. Pues es que se le cortaron los frenos. Claro, sí es que se le cortaron los frenos. ¿Por qué? La sección investigadora de accidentes en el tránsito de Carabineros se estuvo realizando diversos peritajes. Están por entregar el informe final, el informe técnico que le realizaron al camión y también al resto de los vehículos involucrados para poder confirmar o descartar aquella situación. De todas maneras, aquello no exime responsabilidad al chofer del camión de áridos. ¿Por qué? Porque ya está definido que de todas maneras va a ser formalizado a partir de las 4 de la tarde en el centro de justicia. Diversas investigaciones a través de las cámaras de seguridad y sobre todo con la preocupación. Imagínense que este sector es altamente concurrido. Hay muchas personas, peatones. ¿Por qué? Se encuentra la clínica Las Condes. También se encuentra un strip center justo en esa esquina de acueducto con los presidentes. Entonces hay un flujo vehicular importante prácticamente todo el día, sobre todo a la hora punta de la mañana. Vamos a revisar declaraciones que emitió Carabineros y la Fiscalía. Venía bajando desde la altura aproximada, desde la calle Álvaro Casanoa, hacia el poniente. Y ahí, por causas que ahora se están investigando, pierde el control. Al perder el control, impacta nueve vehículos. El vehículo involucrado que provoca el accidente y lo que estamos investigando, cuáles son las causas, es un camión con carga, el cual estamos con dos o tres equipos de la CIAT que están haciendo todas las diligencias de investigación. ¿Es una calle donde están autorizados el paso de vehículos pesados? Sí, se están autorizados los pasos de vehículos pesados. Y eso es lo que reclaman los vecinos, que estén autorizados. Estos vehículos de gran tonelaje, era de grandes dimensiones. Este camión, el cual terminó sin estrado en uno de los árboles a la altura de calle acueducto, y ustedes ven, a toda velocidad posiblemente se le hayan cortado a los frenos. Sí, eso está claro. Pero de todas maneras, también se están viendo en todas las responsabilidades, por ejemplo, que haya realizado una mala maniobra, el conductor, situación que tiene que investigar entonces a Caravirelles y que va a entregar aquello ante la fiscalía. Vamos a revisar otras informaciones, nos trasladamos a la comuna de La Cisterna. Una pelea, lesiones, balazos, que terminaron con un hallazgo importante. Todo esto en este edificio que está ubicado en calle Alejandro Vial, porque durante horas de la madrugada, dos personas, dos conocidos, estaban al interior de un departamento, y la visita es quien habría comenzado a agredir al dueño de casa en reiteradas ocasiones, múltiples golpes, el cual se habría defendido con un rifle y le habría disparado en el hombro. A raíz de aquello es que el baleado fue derivado hasta el hospital Barros Luco, donde se encuentra fuera de riesgo vital. De todas maneras, es el segundo involucrado, el dueño de casa, el cual fue hasta la décima comisaría de La Cisterna para denunciar la situación, que había sido agredido, que él se había defendido. Pedro Calabineros ahí lo que dijo. A ver, esperemos. ¿Qué es lo que pasó? Que lo que sucedió, usted está detenido, usted no puede llegar a disparar por los aspectos que estaba comentando. En definitiva, se avanzó todos los detalles, todos los peritajes, y se pudo establecer que, pese a que tenía el arma inscrita, de todas maneras, habría sido una agresión mutua de personas conocidas, personas cercanas, una pelea circunstancial, y además de eso, cuando se estuvo revisando el inmueble de calle Alejandro Vial, se pudo recuperar el rifle, que ustedes ven en pantalla, también otra pistola, y dos granadas, lo que generaron, claro, incertidumbre. ¿Por qué? Porque se estuvieron viendo las especificaciones técnicas por parte del equipo que fue requerido por parte de Carabineros, el grupo de operaciones policiales especiales, porque podía ser inminente la presencia de un explosivo en el lugar. Dos granadas, una lacrimógena, como habitualmente utiliza el control de orden público de Carabineros, y la segunda sería explosiva. Por lo mismo, fueron derivadas hasta el laboratorio de criminalística de Carabineros. Mientras tanto, la Fiscalía Metropolitana Sur, quien estuvo lidiando los peritajes, dejó como detenidos a los dos involucrados. Tanto a Aldo de Llecaza, como también a la visita, ambos también por estas lesiones que se causaron. Vamos a revisar declaraciones. La misma persona quien efectuó el disparo, posteriormente concurrió a la unidad policial más cercana acá de la comuna de Cisterna, narrando los hechos como en calidad de víctima. Al realizar las diligencias pertinentes, se percataron que existían otro tipo de elementos ofrecidos producto de la materia de la investigación. Armas de fuego correspondientes a una pistola y un fusil .22. Y una segunda que era de características tipo de granada explosiva. La Fiscalía Azul formalizará a dos imputados, uno por el delito de homicidio en calidad de frustrado y daños y al otro por el delito de lesiones graves, hechos ocurridos la noche de este martes en la comuna de la Cisterna. La Fiscalía Azul decretó la incautación del arma que fue utilizada, encontrándose dentro del domicilio otros armamentos, los que según las pericias realizadas por GOPE, preliminarmente no estarían operativos. Claro, un dato importante debido a los peritajes especializados del grupo de operaciones policiales especiales que hasta al menos a esta hora de la tarde cuando son las 1 con 10 descartó de que estuvieran activas estas granadas lo que podían generar algo mayor y de todas maneras otro antecedente importante es que no se trata para nada de un funcionario activo o inactivo o ex uniformado de alguna de las ramas de las fuerzas armadas o de orden y seguridad porque es algo que se estuvo comentando en el lugar pero eso fue descartado por cara de dinero vamos ahora a cerrar nuestro despacho muy atento respecto a la formalización de cargos que se va a realizar en contra del conductor del camión de alto tonelaje en la comuna de Peñalolén estamos hablando de la avenida Los Presidentes que en ese sector es muy angosta una vía hacia el oriente una vía hacia el poniente por eso que los vecinos venían pidiendo hace bastante tiempo según lo que dijeron en el lugar durante horas de la tarde de ayer que no se permitiera el paso de vehículos de alto tonelaje y más encima con las dimensiones de ese camión que ustedes ven de color amarillo que transportaba áridos podía ser inminente un accidente con estas fatales consecuencias en definitiva nueve vehículos sin estrados once personas lesionadas una con riesgo vital y además se suma lamentablemente la mujer de 68 años a quien falleció producto de la gravedad de sus lesiones donde ahora los vecinos esperan de que haya una solución definitiva de que se prohíba el paso de vehículos de tan nivel de tonelaje como el que ayer protagonizó este fatal accidente de tránsito ahí en la avenida los presidentes de la comuna de Peñalol en Andrés quedamos atentos a esa formalización Fabián Collao muy buenas tardes continuamos con otras informaciones policiales nos vamos al sur del país dos hombres fueron asesinados en una balacera esto en Concepción la que incluso dejó varios impactos de bala en casas de vecinos David Yañez con todos los detalles desde el Vivo Vivo David buenas tardes hola muy buenas tardes nos encontramos en calle Rancagua el frente a una de las canchas existentes en el sector Pedro de Valdivia bajo fue precisamente en este lugar que a las 12 horas con 30 minutos que ocurrió este doble homicidio el primer doble homicidio que ocurre bajo desde que está vigente en la comuna de Concepción el programa Calles Más Seguras que ocurrió en este sitio según la información que hemos podido reconstruir a través de los testimonios de vecinos incluso lo dicho por la misma policía de investigaciones fueron citados dos ciudadanos venezolanos que se encontraban en este lugar incluso al interior de un vehículo de alta gama un B&B fue aproximadamente unos 10 metros de este lugar que llegó otro vehículo se bajaron los sujetos e inmediatamente empezaron a disparar disparar ráfagas ráfagas calibre 40 tantas eran la cantidad de balas que se utilizaron en este lugar que la policía de investigaciones en la brigada de homicidios no logró recoger todas las balas que se utilizaron en este sitio se habla de entre 20 a 40 disparos y de hecho los cuerpos de las dos personas dos jóvenes venezolanos eran tenían 10 disparos cada uno primero los disparos fueron desde distancia hacia el vehículo que se encontraba en este lugar y esa es la razón por la cual dos viviendas de hecho están relacionadas las familias que viven en estas dos viviendas terminaron con estos disparos este es uno de los tiros calibre 40 que ingresó a la casa asignada con el número 208 de calle Rancagua uno de los tres tiros afortunadamente los ocupantes se encontraban al interior en piezas más resguardadas no pasaba lo mismo con la otra vivienda que recibió los disparos que ya este era un segundo piso donde había una madre con sus dos hijos de 8 y también dos años y obviamente esto causó gran temor en la población del sector Pedro de Valdivia escuchemos los testimonios a solicitud en horas de la noche del día de ayer la solicitud del ministerio público se concurrió aquí hasta el sector de Pedro al día abajo ya que al interior de un vehículo se encontraban dos personas fallecidas dentro del trabajo realizado en el sitio se estableció que estas personas serían de nacional venezolana y estamos haciendo las primeras indagaciones para tratar de determinar las circunstancias del hecho que estamos en este momento bueno como dice está en proceso de investigación si ahí se encontró una gran cantidad de evidencia balística la que será remitida al laboratorio para hacer nuestras respectivas pericias ahora procesando recién lo que ha pasado alcancé a agarrar a mi hija y le llegaron tres impactos que aquí nunca había pasado esto esto es un barrio tranquilo relativamente tranquilo era tranquilo la primera vez que sucede esto si antes nunca había sucedido nada por aquí claro que no había había problemas de los vecinos pero nunca habían matado a alguna persona que cuidarse de la noche como indicamos esto ocurre cuando lleva prácticamente una semana de vigencia en la región del Bío Bío específicamente en las ciudades de Concepción el plan Calles Seguras implementado por el gobierno de ahí la preocupación tanto de la municipalidad de Concepción como de la delegación presidencial regional referente a lo sucedido durante esta noche que todo parece indicar que lo sucedido durante esta madrugada correspondió a un ajuste de cuentas a algún tipo de problema que tenían entre bandas rivales y según lo que se comenta en este mismo lugar tendría algo que ver la droga el tráfico de drogas tanto de pasta base como de cocaína y esa sería la razón de fondo relacionada con el tráfico de drogas y también las deudas en lo cual sería el fondo de este doble homicidio que afecta a dos jóvenes venezolanos tenemos las declaraciones entregadas tanto en la municipalidad de Concepción como en la misma delegación presidencial regional nosotros vamos a ver con el equipo de dirección jurídica si nos podemos hacer parte en el ámbito legal frente a esta situación en el entendido que es un camino paralelo a lo que realmente le interesa a la ciudadanía que es primero que esto no vuelva a ocurrir que las personas puedan estar tranquilos en sus barrios o en los lugares donde trabajan en cualquier punto de la ciudad pero también que las personas que cometieron estos delitos paguen con cárcel y si Concepción es una de las primeras comunas que está incluida en este plan de calle sin violencia precisamente por estos lamentables sucesos que están ocurriendo en la ciudad de Concepción justamente el plan calle sin violencia que inició hace dos días en nuestra región busca poder disminuir esta cantidad de hechos violentos y poder perseguir a las personas que son las personas responsables hay preocupaciones entre la gente sobre todo del sector Pedro de Valdivia abajo por lo sucedido pues de alguna forma esto hace remembranza a las venganzas entre mafias de tráfico de drogas que no son propias del sur de Chile menos de la ciudad de Concepción y eso es la razón por la cual están tan preocupados y también desde la municipalidad de Concepción están viendo si pueden o no interponer algún tipo de querella para ir buscar perseguir la responsabilidad penal de quienes sean autores de este doble homicidio ocurrido durante la madrugada en la ciudad de Concepción David Yáñez desde la región del Bío Bío muy buenas tardes continuamos con otras informaciones una mujer está en riesgo vital tras ser alcanzada por un disparo hasta la comuna de Quilicuras la víctima de 36 años circulaba por la calle junto a su pareja cuando quedó en medio de una balacera entre desconocidos que dispararon desde edificios del sector la mujer recibió un disparo en su cabeza según vecinos durante la noche se registraron varios enfrentamientos con balaceras y según cercanos la víctima no tenía ningún vínculo con los desconocidos se lo desenueve y la boca quedaron a cargo de las diligencias la mujer fue derivada a la exposta central donde permanece en riesgo vital el procedimiento se genera producto de la llegada de una mujer a un centro asistencial que fue llevada por familiares ingresan llamados al nivel 133 y a la comisaría denunciando disparos en la vía pública en las inmediaciones en el lugar donde había sido lesionada la persona era detectar restos de sangre vainillas percutadas a una distancia de unos 30 metros que dan cuenta del momento o del lugar en donde habría sido lesionada la persona 13 horas con 19 minutos cambiamos de tema la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei descartó la eliminación de la rotonda de Plaza Baquedana esto en el marco de la segunda etapa de recuperación de la plaza vemos los trabajos ahí en imagen Dani Linares con todos los detalles don Dani buenas tardes claro Andrés se declaró muy sorprendida por los dichos del gobernador de la región metropolitana que ayer señalaba que la rotonda donde estaba la Plaza Baquedana donde nos encontramos nosotros en este momento iba a desaparecer esto en el marco del proyecto Alameda Providencia es un proyecto de larga data de la ciudad pero que ha tomado nuevas fuerzas en el último tiempo y que contempla una esplanada en esta zona sin embargo hoy la alcaldesa de la comuna de Providencia fue bastante tajante señalando que la administradora del espacio público correspondiente a la comuna de Providencia es la alcaldesa y ella no va a permitir que se elimine esta plaza sino antes realizar una consulta ciudadana que se le pregunta a los vecinos qué es lo que quieren respecto a este sector de la ciudad un punto neurálgico de la ciudad de Santiago muy concurrido para manifestaciones celebraciones sabemos lo que ocurrió también luego del estallido social y la recuperación que ha tenido también esta rotonda que ya se le ha repuesto el pasto también flores una inversión de 30 millones de pesos del municipio y que hoy contempla una segunda etapa poder tomar las islas que están alrededor de la plaza y ahí lo tenemos en algunas imágenes aéreas que hemos captado con nuestro drone y ustedes podrán ver cómo están realizando ya obras una situación que esperan solucionar desde el municipio de aquí al próximo fin de semana con la instalación de pasto de bajo consumo hídrico además de flores consulta ciudadana es lo primordial que dicen desde el municipio de Providencia bueno nosotros hicimos el ejercicio le consultamos algunos peatones aquí en el barrio que piensan que esperan desde esta rotonda respecto a la remodelización que se pretende realizar en el marco del proyecto de la media providencia revisamos de inmediato sus declaraciones es mucho más bonito mantener colocarle flores volver con el con la estatua del del general Baqueano porque eso es señal de recuperar parte de la historia lo de arriba está en Peque como estaba años atrás con todo el estallido y todo está quedando como era nuestra plaza antes esta es una parte como siempre se ha dicho el corazón de Santiago mucha gente se ubica por acá ya de hecho junta de los ololo de las personas en general así o acá entonces al hacerle una rotonda estarían matando cierta parte de Santiago que sería uno de los corazones que serían puntualmente acá en Santiago y la verdad que la están arreglando así como se ve se ve súper lindo remodelaciones que son parte de las obras municipales y esto está entrando de alguna manera en discordancia de lo que presenta el proyecto macro de la ciudad este proyecto del eje Alameda Providencia que es llevado adelante por la gobernación y que lo ha tomado también el gobierno central a través de una manifestación de voluntad del presidente de la república Gabriel Boric de poder sacar adelante finalmente este proyecto que no solamente contempla este punto sino que también viene a poder remodelar todo el eje Alameda Providencia desde la comuna de Loprado hacia el oriente vamos a revisar las declaraciones de la alcaldesa dando su postura señalando que aquí no hay ningún acuerdo respecto a la eliminación de la rotonda que todo esto debe ser zanjado con la colaboración del municipio pero lo más importante con la respuesta y la opinión de cada uno de los vecinos él señaló digamos que esta plaza iba a desaparecer esa no es una decisión que tome él la plaza corresponde espacio público y el espacio público es administrado por la municipalidad no por la gobernación de tal manera que no tiene facultades para anunciar eso y además con mucho respeto lo digo él puede llamar a todos los arquitectos que quiera a todos los rectores a todos los ministros y a todos los empresarios eso no sustituye lo que tienen que decir nuestros vecinos hablaba de un capricho del gobernador la alcaldesa de Providencia y de inmediato por cierto surgió la respuesta del jefe del gobierno regional hablamos de Claudio Rego respecto a estas declaraciones de la alcaldesa Matei donde señala no estar de acuerdo con la eliminación de esta plaza vamos a revisar de inmediato cuál es su postura señalando que el proyecto Alameda Providencia es un proyecto de ciudad un proyecto mucho más grande de cualquier iniciativa comunal este proyecto que partió con un concurso internacional lleva ya más de 30% de la Alameda y las fachadas recuperadas para la ciudad en comunas como Estazón Central como Loprado y Santiago la Plaza Italia no es plaza es una rotonda para los autos el nuevo diseño plantea 8000 metros cuadrados de espacio público para la gente en vez de un espacio ornamental comparemos los proyectos y veamos cuál le da más espacio a los parques y a la gente se habla de un proyecto desde Providencia que contempla una explanada de cemento versus lo que se está realizando acá y ahí lo tenemos en imagen el trabajo de los funcionarios municipales que buscan recuperar estas islas que están en medio de las intersecciones de las calles que confluyen en este punto muy transitado de la ciudad y que van a ser ya instaladas durante estos días pasto de bajo consumo hídrico además de flores lo mismo que ha ocurrido en la rotonda en la Plaza Baquedano también se va a recuperar la Plaza Italia que es donde está el monumento a un costado para que también esa estructura esté en buenas condiciones es una inversión municipal que al menos se está llevando adelante por lo pronto lo inmediato se va a inaugurar de hecho dentro de los próximos días se esperan desde el municipio a la espera de lo que va a ocurrir finalmente con el proyecto Alameda Providencia y ver finalmente cuál es el destino de este punto tan transitado de la ciudad hay otros puntos en discorde de Alameda Andrés lo que va a ocurrir por ejemplo en el Zócalo el ingreso a la estación Baquedano donde también hay una propuesta pero tampoco hay también posturas disímiles entre los municipios aledaños a esta zona la denominada Plaza La Resistencia hay harto trabajo para hacer allá en la Plaza Baquedano Plaza Italia como usted quiera llamarle Don Dani Linares muchas gracias por el completo informe buenas tardes Vamos a hablar de economía vamos a hablar de pensiones un tema sensible que nos golpea a todos y si nos golpea a todos porque los resultados de los multifondos de pensiones en el mes de abril y lo que llevamos de año 2023 lamentablemente para los 5 multifondos son todos al rojo pasamos a revisar la primera gráfica números oficiales entregados hoy día por la superintendencia de pensiones es lo que corresponde vamos con la primera gráfica la tenemos fondo A, B, C, D y E ahí va ahí va estamos petroleros ya fondo A 0,19 de caída el fondo B 0,30 de caída el fondo C 0,90 el fondo D 1,41 de caída y el fondo E 1,56 de caída esto solamente en el mes de abril insisto un año que no ha sido positivo para multifondos el año pasado tampoco lo fue vamos con la siguiente estación y revisamos lo que ha sido enero-abril los primeros 4 meses del año el primer tercio del año el fondo A miren el retroceso casi un 5% lo que han caído los fondos de todos los que tenemos por ejemplo en el caso mío particular todos nuestros multifondos en el fondo A 4,97 de caída el fondo B 3,63 el fondo C 2,78 el fondo D 2,21 el fondo E una caída más menguada pero caída al fin y al cabo de 1,77% insisto en el punto el fondo A y B y también el C el año pasado dieron fuertes retrocesos nuevamente este año ven números al negativo claro el 2021 había sido muy positivo pero lamentablemente el último año y medio no ha sido positivo para estos fondos el fondo E el año pasado había recuperado lo que había perdido el 2021 bueno vuelve este año a números rojos cuáles han sido las razones de acuerdo a la superintendencia de pensiones para la caída de los multifondos en particular por ejemplo el fondo A hay una fuerte volatilidad todavía de los mercados extranjeros recordemos que buena parte de los dineros que usted tiene en el fondo A si es que está en el fondo A obviamente están invertidos en fondos más riesgosos en acciones en el mundo y lo que dice ahí el enunciado una fuerte volatilidad en los mercados extranjeros y lo que marca también el derrotero en la caída del fondo B C D y E es el retorno negativo de la renta fija nacional renta fija es todo lo contrario acciones son instrumentos más conservadores el problema es que también han caído en su retorno ha sido un retorno negativo en lo que llevamos de año y eso ha implicado fuertes retrocesos en el fondo B C D y E y lamentablemente dicen todos los expertos que esta volatilidad esta incertidumbre se va a mantener el resto del año vamos a cambiar de tema les quiero hablar también de las parafinas ¿por qué? porque comienzan a bajar comienzan a bajar las temperaturas y las estufas se convierten en una perfecta aliada contra el frío ayer tuvimos menos de 3 grados hoy día anduvimos también por ahí durante la mañana en las mínimas pero ¿cómo está el precio de la parafina? se lo preguntamos en directo a doña Pamela Araya que ha estado en situ reporteando el precio ahí metro a metro estación a estación ¿y cómo están los precios? Pamela tenemos con una sonrisa pero no creo que los pesos hayan acompañado mucho ¿no? ¿cómo estás Andrés? hoy en la mañana hubo 4 grados y la verdad es que hacía bastante frío y se notaba en la calle por lo tanto la gente necesita calefaccionarse la casa tú ya lo decías y es por eso entonces que hay mucha tensión en lo que es el precio de la parafina y claro si uno empieza a mirar en algunas estaciones de servicio lo que encuentra es que están algunas a 9.20 9.40 y van variando en los 900 pesos aproximadamente aunque hay algunas que las tienen bajo los 900 pesos nosotros estamos en Ñuñoga en una de las que al menos la región metropolitana CESA que es una de las que tiene la parafina más barata eso sí la gente tiene que cotizar ¿y por qué le estamos diciendo que tiene que cotizar? porque hay una página que el gobierno tiene hace tiempo habilitada para que las personas puedan hacerlo pero antes de decirle el nombre de esta página vamos a escuchar lo que dijeron algunos compradores de parafina sobre cómo están los precios están más caros están más baratos vamos a escucharlo no está súper barata por eso vengo acá yo yo soy de de más retirada casi que cuento súper barato la parafina sí para la estufa sí nosotros estamos para la estufa comprando la parafina para los padres que aún están vivitos todavía gracias a Dios dicen que no está tan caro en comparación al año pasado ha subido poco está un poquito carito pero sí con el FIEC hay que pagarlo igual con el precio sí no nada que hacer en todos lados está el mismo precio no ha bajado ni ha subido bueno ahí uno de los compradores decía no está tan caro como el año pasado porque la verdad es que claro el año pasado superó los mil pesos el precio de la parafina incluso tuvo que llevar esto al gobierno a poder intervenir con una especie de subsidio mecanismo similar al que se ocupa con la gasolina para así poder estabilizar el precio y quedó en promedio en los mil pesos una ayuda para el bolsillo y qué está pasando este año pues bien sabemos que viene una alta demanda se pronostican temperaturas bien bajas en las mañanas y claro que la gente quiere calefaccionarse tenemos varias opciones sabemos que la luz está el gas pero la favorita en muchos hogares sigue siendo la parafina por eso quien se proyecta al menos expertos dicen que esta podría subir pero que dice el gobierno dicen que ellos así como lo hicieron el año pasado no descartan intervenir si es que es necesario vamos a escuchar con este incremento de la demanda también se experimentan algunas variaciones en el precio veríamos en esta temporada por lo menos incrementos de hasta 100 pesos por litro de parafina bajo estas condiciones normales digamos hasta septiembre que no quede duda de que así como el año pasado se utilizaron los mecanismos de estabilización de precios de combustible para estabilizar el precio de la parafina no vamos a dudar en volver a aplicarlo durante este invierno ya y lo prometido es deuda yo le dije que le íbamos a dar la página es parafinaenlinea.cl y es muy sencillo entrar usted lo que tiene que hacer es escribir parafinaenlinea.cl le va a aparecer ahí algunas opciones para seleccionar primero la región pone usted la región la comuna y después el servicio centro que quiere preguntar pero mejor es poner todos y ahí aparece en el mapa georreferenciado uno empieza a cotizar ahí donde le conviene más comprar si es bien importante para mí lo que tú decías porque en el mismo sitio web tú puedes encontrar el precio de la parafina y también de la benzina y tú mencionabas un dato que es súper importante lo puedes buscar por común y por región y por comuna puedes darte cuenta que en el precio de la benzina en el precio de la parafina puedes encontrar hasta 50 pesos de diferencia ni hablar por región hasta 100 pesos de diferencia en el litro por eso es bueno cotizar y lo que tú mencionabas lo que decía el ministro Marcel es que a diferencia de los combustibles es como la benzina o el petróleo la parafina no está afecta al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que es el famoso MEPCO no la parafina está absolutamente expuesta a lo que sucede en el mundo lo que sucede en el mundo no afecta directamente por eso que el gobierno el año pasado creó una suerte de fondo que le inyectó 40 millones de dólares que va directamente de subsidio a diferencia del MEPCO que cuando subo el precio nos ayuda pero cuando baja el precio del petróleo nos cobra también el MEPCO esto es diferente es un mecanismo directamente de ayuda a los ciudadanos y lo otro también complementando Andrés lo que tú decías respecto de esto que básicamente es que el precio puede ahí estar un poco más barato para la gente es que de ese fondo que dices tú al menos según algunos expertos se habrían ocupado unos 37 millones pero de todas maneras ahí independiente de cuánta plata se gastó o no lo que le interesa a las personas es si van a tener la benzina perdón digo la parafina un poco más barata así que hay que esperar entonces de si se cumplen las proyecciones que estaría subiendo 100 pesos por litro si es que nuevamente se va a dar esta especie de subsidio la verdad son varios términos más bien técnicos pero que lo que se refleja es que la idea es que la parafina no vuelva a superar los mil pesos así que reiterar ahí parafina en línea.cl para que puedan ver los precios de todas las benzineras claro está que si usted vive en lo barnechea y quiere la parafina más barata no va a ir al otro extremo de Santiago porque lo que se puede ahorrar en parafina se lo puede gastar en benzina pero la idea entonces es que pueda ir cerca de la casa más o menos donde está más barata la parafina por eso uno hace la referencia más comunal Pamela Daya cual experta económica muchas gracias chao Andrés chao chao son las dos de la la una de la tarde con 34 minutos nos vamos a la pausa en 24 tardes recuerda parafina en línea o benzina en línea.cl en la misma comuna puede ahorrar por lo menos dando una vueltecita ahí en este sitio web puede ahorrarse hasta 50 pesos por litro dependiendo si es benzina o si es parafina 13 con 35 pausa en las noticias volvemos con las noticias a 24 tarde con el fin de hacer frente a la delincuencia alcaldes de la región metropolitana y diputados de apruebo de dignidad propusieron que los municipios puedan requisar viviendas o terrenos abandonados del sector por motivos de seguridad pública que esto volverá con todos los detalles Cristóbal buenas tardes ¿qué tal Andrés? muy buenas tardes claro tú ya lo decías un proyecto de ley presentado durante esta jornada por diputadas diputados también de apruebo de dignidad y también por diversos alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana ¿para qué? para que los municipios puedan entonces requisar estos inmuebles que se encuentren abandonados y que supongan a su parecer algún peligro para la seguridad para la seguridad pública ya sean terrenos parcelas casas o también departamentos pero de dónde nace este proyecto de ley Andrés bueno de la preocupación por los diversos sectores estas inmuebles que permanecen con tomas irregulares y también con el fin de poder enfrentar esta situación lo cual también según señalaban durante esta jornada los impulsores de este proyecto de ley estos sectores a veces se convierten en centros de delincuencia y también de narcotráfico nosotros tenemos declaraciones por parte de quienes celebraban este proyecto de ley no por parte de los alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana los invito a escuchar esas palabras finalmente la búsqueda de esta medida es utilizar estos terrenos estos espacios que están abandonados para ponerlos a disposición de la comunidad en función de un sentido de seguridad este proyecto de ley permitiría que en esos casos en que por supuesto debidamente acreditado se encuentre la propiedad en condición de abandono podamos hacer uso de esas propiedades esperamos que esto avance en el congreso que sea una buena discusión y que finalmente comunas como esta en el centro central se van a beneficiar igual que otras comunas en el país claro ahí estaban entonces las declaraciones por parte de alcaldes y alcaldesas celebrando este proyecto de ley que entonces buscaría darle más facultades a los municipios para poder enfrentar esta situación de las tomas de terrenos de manera irregular y que también busca enfrentar este posible narcotráfico que se podría generar en estos lugares ahora bien un punto bastante importante en estos sectores donde se encuentran estas tomas irregulares y que signifiquen un posible peligro para la seguridad pública los municipios o también el Ministerio de Bienes Nacionales van a poder cercar estos lugares también instalar luminares también instalar por ejemplo pasto área verde e incluso podrían ocupar este lugar para un propósito totalmente distinto con el fin de poder enfrentar entonces la delincuencia ahora bien un punto bastante importante Andrés es que si es que llega a aparecer el dueño o dueña de este terreno ocupado de manera ilegal este podría reclamar el lugar y también pedir el alzamiento de esta medida que sin embargo Andrés no tiene una duración definida y que de hecho el municipio respectivo podría tener la ocupación de este terreno de manera indefinida hasta que ellos consideren que la situación de seguridad ya se encuentre totalmente contra la Andrés Cristóbal Vera muchas gracias muy buenas tardes ahora es momento de revisar información internacional con noticias del momento Sofía Norman buenas tardes hola Andrés cómo estás muy buenas tardes claro estamos viendo la imagen en vivo y en directo que nos llega desde la ciudad estadounidense de Atlanta la capital y la ciudad más grande del estado de Georgia que en estos momentos está bajo una alerta porque todavía no se logra encontrar al sospechoso realizar el último tiroteo masivo dentro del territorio estadounidense hace tan solo algunos minutos a través de su cuenta de Twitter la policía de la ciudad la policía de Atlanta confirmó que estamos hablando de ya una persona que perdió la vida y varias otras que resultaron heridas que ya fueron trasladadas hasta una de centro de salud para recibir la atención médica todo esto en medio de como les decía ya el último tiroteo masivo que remese a Estados Unidos esto fue confirmado ya hace algunos minutos por parte de la policía quienes pidieron también Andrés a las personas que se encuentran en las cercanías esto es el centro además de la ciudad que se refugien donde están actualmente que no se acerquen a la zona donde se dio este tiroteo que se presume además según la información que ha sido compartida fue las cercanías de un centro de salud de un hospital allá en la ciudad de Atlanta está esta alerta por parte de la autoridad para que las personas no salgan de donde están y se refugien por lo menos hasta que ellos ya den otra información porque hasta el momento no se ha podido atrapar al sospechoso a quien hasta el momento sería el atacante de este último tiroteo masivo como decías tú hasta ahora la información que se tiene todavía información preliminar noticia que ocurrió hace instantes tú lo mencionabas sería en las cercanías o no sabemos en el interior de un centro de salud así es como ocurre o ha ocurrido lamentablemente en otras ocasiones son centros educacionales muchas veces centros comerciales en este caso preliminarmente sería al interior o en el exterior de un centro de salud claro eso es parte de los detalles que han entregado desde la policía de Atlanta a través de su cuenta de Twitter han ido actualizando la información en un comienzo cuando ya llegan la policía llegan los autos por ejemplo los que estamos viendo en pantalla hasta este lugar hasta el centro de la ciudad de Atlanta respondiendo a este tiroteo activo porque todavía no se logra encontrar a la persona que sería el presunto atacante de algunas personas en los edificios cercanos por ejemplo Andrés que están comentando en la cuenta de Twitter de la policía de Atlanta que han visto a una persona en el techo de este centro médico de este hospital que algunos están teorizando especulando que se podría tratar de esta persona entonces su nombre que fueron compartidas algunas imágenes también a través de la cuenta de Twitter de la policía de Atlanta él ingresando ya a un ascensor posterior a este tiroteo que se dio dentro de las inmediaciones de lo que se crea hasta el momento sería este hospital y ya se confirma hace algunos minutos por parte de la policía de Atlanta una persona muerta varias heridas que fueron trasladadas ahí todo lo que está pasando vemos un gran contingente policial por ejemplo porque como les decía noticia totalmente en desarrollo todavía no se logra encontrar a esta persona si tú mencionabas el último ataque ocurrió en Estados Unidos de este tipo y estaba viendo la información que tenías en el resumen de lo que se conoce hasta ahora Sofía 189 tiroteos masivos en lo que llevamos de año estamos a 3 de mayo es decir si uno hace el recuento rápido llevamos 125 días 189 ataques prácticamente un ataque y medio al día en un país que tiene más armas inscritas que habitantes para entender un poco la dimensión de un problema en Estados Unidos que surge semana a semana lo vemos día a día incluso con más de un ataque masivo estamos hablando de ataques masivos que es distinto ataques con armas común y corriente entre comillas ataques masivos más de uno al día lamentablemente y la discusión se vuelve a reflotar respecto al uso de armas asumen los republicanos tienen una postura asumen los demócratas tienen otra postura es como el cuento de nunca acabar en Estados Unidos claro nuevamente se pone este debate un debate que yo creo Andrés no se cierra tampoco dentro de Estados Unidos que tiene que ver con la cantidad de tiroteos masivos que se dan en Estados Unidos masivos recordemos esta terminología incluye los ataques armados dentro de Estados Unidos que terminan con cuatro personas ya sea heridas o muertas en este caso ya estamos hablando de un ataque masivo de un tiroteo masivo digo porque estamos hablando hasta el momento de una víctima fatal de tres a cuatro personas heridas que ya fueron trasladados a un hospital según las últimas informaciones de la policía y claro aquí nuevamente se abre el debate sobre todo en las redes sociales de la gente que está comentando nuevamente estamos viviendo un tiroteo ya son casi 200 los que hemos revisado solamente en lo que va de este año 2023 recién estamos comenzando mayo y ya son casi 200 los ataques de este tipo la violencia armada ahí que se toma las distintas ciudades de Estados Unidos no solamente en las calles sino dentro de centros de salud también tenemos de escuelas que normalmente también tocan más de cerca a la población estadounidense claro y vuelve a darse este debate un debate que también ha sido uno de los temas más importantes dentro de la administración del presidente Joe Biden que intenta poner el tema de la legislación sobre el control de las armas dentro de la discusión del Senado y también del Congreso en general en Estados Unidos pero sabemos que esto es un debate muy difícil frente a la postura que defiende la actual oposición el partido republicano que es muy defensor de la segunda enmienda que defiende de alguna forma el derecho de tener armas de comprar de adquirir armas para los estadounidenses un debate que parece no tener fin muchas veces dentro de Estados Unidos y que nuevamente está atravesando un tiroteo la imagen ahí en vivo y en directo desde Atlanta la ciudad más grande de Georgia este estado y en Estados Unidos vamos a estar ampliando toda esta información sobre todo cuando se tenga mayores detalles de quién es el presunto atacante cuando ya sea detenido por parte de las autoridades y cuáles podrían ser las motivaciones detrás de este tiroteo que se convertiría en el 190 solamente en lo que va de este año 2023 allá en Estados Unidos y seguimos revisando noticias relacionadas a los tiroteos y nos vamos de hecho a uno de los países que tiene el mayor número de armas por habitantes después de Estados Unidos Yemen viene Serbia y durante esta mañana se vivió esta situación vemos el momento Andrés que fue detenido un alumno de tan solo 13 años que llegó hasta su escuela y abrió fuego contra sus compañeros 13 años se corrigió la edad estuvimos hablando en la mañana de 14 años ahí la policía ya confirma los datos se detiene a sus padres también por ejemplo durante las últimas horas y este joven este niño podríamos calificarlo de 13 años llegó hasta su escuela hasta una clase de historia por lo que han comentado algunos de los niños que sobreviven además a este tiroteo que se dio allá en la capital de Serbia en Belgrado y abrió fuego contra el profesor y también algunos de sus compañeros según la investigación que ha ido avanzando durante la jornada porque esto ocurrió a primeras horas del día escolar 8 de la mañana se da este tiroteo allá en esta escuela ya estamos hablando de al menos 8 estudiantes que murieron una guardia de seguridad también que tenía este recinto escolar parte de las 9 víctimas fatales de este tiroteo un tiroteo que según la información Andrés estuvo siendo planeado por parte de este niño por lo menos durante el último mes y de hecho él contaba con una lista de objetivos una lista que detallaba a quienes él quería matar durante este tiroteo que se dio en primeras horas de esta mañana según ha ido avanzando también en la investigación se habla de un posible caso de acoso por parte de los compañeros por parte de los estudiantes finalmente de esta escuela allá en Belgrado ya el presidente de Serbia se refirió respecto a esta situación y también prometió un mayor control para el acceso a las armas hasta el momento lo que se cree por parte de la policía es que el arma que utilizó este niño de 13 años sería un arma que estaba debidamente inscrita por parte del padre de quien fue detenido también durante esta mañana después de terminar con la vida de 8 alumnos como les decía y también este guardia de seguridad allá en la capital de Serbia un ataque que además remesió a esta comunidad escolar podemos ver por ejemplo a Andrés las imágenes a la gente que estaba esperando ahí en las afueras de este colegio y esperando información también de sus seres queridos vamos a cambiar de tema vamos a ver este registro que ya es viral en las redes sociales el momento Andrés en que supuestamente Rusia el Kremlin detuvo este ataque de drones en contra del mismo presidente ruso Vladimir Putin porque aquí Moscú la capital de Rusia está acusando que Ucrania intentó asesinar al mandatario ruso con este ataque de drones que supuestamente quedó captado en estos registros imágenes que hasta el momento no han sido verificadas que fueron compartidas desde el Kremlin sobre todo ahí a través de las redes sociales que parecen mostrar este objeto volando sobre el edificio sobre la residencia del mismo presidente Vladimir Putin ahí el momento también posterior explosión cuando fue de alguna forma ahí detenido por parte de las autoridades rusas lo que ellos acusan como un intento de asesinato contra el presidente Esa una duda de primera imagen primera vez que lo veo parece es como un poco burdo o sea intentar atacar al presidente en el mismo palacio de gobierno con un drone en esta circunstancia no sé me entra inmediatamente la duda respecto a en época de fake news uno tiene que obviamente certificar muchas veces el origen de la información pero que esto sea un ataque de Ucrania no sé encuentro como se imaginaría que en otra circunstancia que no sea algo tan visible tan quizás tan mediático claro de hecho inmediatamente comenzó el debate sobre todo a través de las redes sociales donde inmediatamente se pueden dar los comentarios sobre todo respecto a los videos que estamos viendo en las imágenes y mucha gente dudó claro que esto se tratara de un ataque por parte de Ucrania incluso de la veracidad de los videos desde Kiev desde la administración del presidente Volodymyr Zelensky el mismo mandatario ucraniano ya descartaron totalmente la posibilidad de un ataque por parte de sus tropas del ejército ucraniano o cualquier intento por asesinar al presidente Vladimir Putin desde el Kremlin también aclararon que él no se encontraba dentro de su residencia al momento de este supuesto intento de ataque con vehículos aéreos no tripulados videos que hay que fueron compartidos por lo menos desde el Kremlin donde aseguran este intento asesinato contra el presidente ruso algo que también ha generado ahí nuevos roces entre estos 12 países vamos a movernos ahora a nuestra región para hablar de lo que estamos revisando en pantalla el allanamiento que se dio Andrés a primeras horas de la mañana contra la casa del ex presidente Jair Bolsonaro todo esto en medio de una de las tantas investigaciones que él enfrenta desde que volvió al territorio brasileño esto a finales del mes de marzo recordemos él estuvo durante tres meses desde finales de diciembre hasta finales de marzo en Estados Unidos no entregó el mando físicamente no entregó claro él no estuvo él no participó en el cambio de mando ahí para que asumiera el actual presidente brasileño Lula da Silva Lula da Silva digo y ahora está enfrentando este tipo de investigaciones y en específico este allanamiento que se dio durante la mañana Andrés tiene que ver con una investigación que están realizando las autoridades por un supuesto fraude que hubo no solamente apuntando al ex presidente y a sus familias sino también a varios de sus asistentes sobre falsificar los datos que se entregaron al ministerio de salud respecto a la vacunación contra el coronavirus porque sabemos que el ex presidente Bolsonaro siempre ha estado en contra de la vacunación del COVID-19 él asegura que no está vacunado pero por ejemplo para entrar a Estados Unidos se pide el certificado de vacunación ahí se entregaron algunos datos que la gente las autoridades los investigadores decían eran tenía que conocerse al público y aquí mostraría supuestamente que Bolsonaro está vacunado con al menos una de las dosis de COVID-19 por eso entonces este allanamiento y también se confiscó su celular él reaccionó también después de este allanamiento que se dio en su casa en Brasil ya tenemos parte de las declaraciones que dio el ex presidente Jair Bolsonaro mi celular ha sido incautado y no tiene contraseña lo dejaré muy claro no tengo nada que ocultar no solo sobre el certificado de vacunación no tengo nada que ocultar sobre nada sería bueno tener un país democrático donde se pueda discutir todos los temas hay algunos de los que está prohibido hablar en Brasil y uno de ellos es sobre las vacunas ahí teníamos entonces las declaraciones del expresidente brasileño Jair Bolsonaro después del añalamiento de su casa y también confirma que se le confisca su celular vamos a estar ahí ampliando cómo se desarrolla esta nueva investigación contra el exmandatario vamos a ver también imágenes Andrés que nos llegan de distintas partes del mundo porque al menos 130 personas fueron detenidas tanto en el continente europeo como también en nuestra región en América Latina en lo que haya sido calificado como la mayor operación internacional contra la mafia italiana en específico contra una organización criminal muy conocida a nivel internacional la Endragueta una de las tantas mafias ahí que se encuentran dentro del territorio italiano pero que no solamente se quedó dentro de este país en las más de 130 detenciones España Eslodenia Portugal Bélgica Francia Rumania Italia Brasil y Panamá son parte de los países que vieron estas detenciones como lo que estamos viendo en pantalla Esta es la mafia calabresa la de Reggio Calabria Exactamente esta es parte de algunos de los grupos criminales también que hay dentro del territorio italiano La Angreta La Camorra dependiendo de donde se ubique La Cosa Nostra La Napolitana la que está en el sur en Sicilia la que está justamente en Reggio Calabria dependiendo de la zona es la denominación entre comillas Exactamente y esto no se quedó como les decía solamente en Italia sino que esto tiene repercusiones a nivel internacional esta fue una un operativo una redada internacional que estuvo ahí coordinada por distintos actores internacionales no solamente por las autoridades italianas sino también por el Europol por la Interpol son 2700 los agentes policiales que fueron ahí puestos a disposición solamente para estas redadas que estamos viendo ahí en las imágenes vamos a ver ahora Andrés un registro que se ha viralizado en las redes sociales el momento exacto lo revisamos ahí en que este policía se salva por segundos de lo que podría haber sido una historia totalmente distinta yo creo que esa es la reacción de muchas de las personas que han visto este video mal lo ve venir exacto yo creo que por el sonido de alguna forma él logró reaccionar esta gente de policía allá en Estados Unidos frente a lo que se venía este auto deportivo que según los reportes toma la curva a más de 190 kilómetros por hora no la puede tomar se descontrola y va hacia directo este policía que estaba realizando un control policial un día rutinario totalmente pero se encuentra Andrés con esta imagen que además logró ser captada gracias a la cámara que tenía su auto policial el que también resulta chocado pero aquí lo bueno y también de todas maneras positivo es que él sale básicamente con algunas heridas leves como así también el auto que estaba siendo detenido que no tenía nada que ver en esta situación el conductor también resulta con heridas leves al igual que el auto que venía a esta velocidad que finalmente es el protagonista de este choque que por alguna buena razón de todas maneras ahí este policía escucha el auto y logra salvarse solamente por segundos de este accidente que podría haber sido totalmente distinto el desenlace de esta historia Andrés pero todos resultaron con heridas leves una situación ahí que se dio en Virginia Estados Unidos Coronación Carlos III y obviamente Andrés estamos ya en la cuenta regresiva ya no queda nada para ver la coronación del rey Carlos III y ya hay gente Andrés que la estamos viendo ahí en pantalla que se está preparando ya primera fila para ver esta ceremonia histórica que vamos a estar ampliando desde bien temprano vamos ahí a madrugar junto a todos quienes quieran ver esta coronación del monarca británico pero estas personas ya están acampando ya están con todo desplegado Andrés tienen hasta sus pancartas para ser los primeros en esta calle de mall por donde va a atravesar la procesión tanto desde el Palacio Buckingham hacia la abadía de Westminster como también el camino al revés cuando ya termine la coronación del día sábado imagen en vivo y en directo del Palacio de Buckingham donde obviamente la seguridad ha ido aumentando con el paso de los días ayer de hecho por la tarde se dio una situación que terminó con un hombre detenido un hombre que supuestamente tenía unos cartuchos de una escopeta la policía realiza una explosión controlada aparte de lo que está pasando ahí en las calles de la capital inglesa en las calles de Londres donde ya los fanáticos Andrés se están reuniendo entonces ahí para tener el mejor lugar para poder ver esta histórica ceremonia de todas maneras que va a tener hartas distinciones con lo que fue la última coronación que vivieron los británicos eso ya hace 70 años cuando la reina Isabel II entonces ahí se convirtió en la monarca británica también estamos viendo la pantalla dividida en horas de la madrugada se dio uno de los últimos ensayos ya de la procesión estamos viendo los carruajes que vamos a estar viendo también el día sábado por la mañana cuando el rey Carlos III junto a su esposa la entonces el día sábado ya va a ser la reina Camila van a movilizarse desde el palacio hasta la abadía donde 2200 personas Andrés van a estar dentro de este recinto y van a participar entonces de esta ceremonia que se espera sea bastante más corta que la de la reina Isabel ¿cuánto podría durar? unas dos horas la de la reina Isabel fueron cuatro una reducción bastante importante más televisiva sí además hay que recordar esta es una esta es una ceremonia que va a ser además en la época de las redes sociales la de la reina Isabel fue la primera claro que fue transmitida por la televisión esta también va a ser transmitida a través de los televisores de millones de personas del mundo pero obviamente esto tiene distintos temas que van a ser tocados durante la ceremonia él quería hacer algo un poco más más corto con menos asistente bajarle un poco el perfil a lo que va a ser más sobrio exactamente pero obviamente vamos a estar ahí ampliando toda esta información el día sábado y el fin de semana con el concierto y todo lo que rodea a este histórico momento allá en Reino Unido otra de las noticias también que vamos a estar ampliando el resto de la jornada tiene que ver con lo que partíamos hablando que tiene que ver con este tiroteo que se dio en la ciudad de Atlanta donde la policía está respondiendo a este ataque armado que se dio durante los últimos minutos se confirma entonces Andrés uno muerto y varios heridos tras este ataque se está buscando todavía al sospechoso se han compartido algunas de las imágenes a través de la cuenta de Twitter de la policía de Atlanta allá en el estado de Georgia actualice recién todavía no se encuentra a esta persona esto en total desarrollo vemos el despliegue de las ambulancias carros de bomberos también de la policía allá en esta ciudad estadounidense que nuevamente el país se remese por este tiroteo masivo que ya estamos hablando de una víctima fatal varios heridos que fueron trasladados a los hospitales cercanos vamos a estar ampliando y obviamente entregando la información más actualizada al resto de la jornada seguimos muy atentos Sofía muchas gracias con imagen en vivo lo que está sucediendo en Estados Unidos en Atlanta dos de la tarde con cinco minutos nos vamos a la pausa 2 de la tarde con 30 minutos volvemos para despedirnos en 24 tardes 20 grados en la capital justo la máxima pronosticada para esta jornada por la dirección meteorológica puede seguir la sintonía de TVN o seguir informándose a través de la pantalla de nuestro canal de noticias canal 24 horas que tenga una excelente y provechosa tarde chao chao chao